La quinta del segundo año que lo realizan y bueno, se juntan toda la gente de la tercera edad a disfrutar y a vivir y a celebrar la vida de esta manera. Miren la nota. Una gran celebración, la verdad que estamos sumamente satisfechos de todo lo que pasó. Una convocatoria excelente, todavía no contamos los números pero creemos que superamos lo del año pasado. La gente, habíamos preparado un montón de cosas, principalmente en lo que es el escenario central donde pensamos siempre que esta primavera, que es el lema, con la primavera nos hacemos un picnic, lo hacemos con ellos, conjuntamente. Entonces se convocó a los centros de jubilados, al club de abuelos, a los centros vecinales. Entonces, cada uno participó con distintas actuaciones. Y más con el programa Vida Activa y Saludable. En la previa también se había generado una gran expectativa, ¿no? Por eso también es para destacar que se haya desarrollado con total normalidad. Sí, sí, sí. La verdad que fue un evento que... El año pasado fue nuestra primera experiencia y creo que de esa experiencia uno empieza a hacer los retoques y este año creo que marcó un momento importante. Bueno, tuvimos la presencia de los veteranos de Malvinas, que fueron con la merienda para la gente, que se integraron perfectamente. Bueno, como siempre está el puesto sanitario, estación saludable, deportes con las actividades, porque esto no lo hacemos tan solo desde la secretaría nuestra, sino es una coordinación de todos, ¿no es cierto? Con lo que es deporte, que nos acompaña siempre en el deporte adaptado y para las personas mayores. Con los chicos de cultura, que participaron con algunos cantantes y también con la puesta en escena, el sonido. O sea que cada uno va poniendo su granito de arena para que esto salga de manera excelente para todos. Liliana, bueno, me imagino que muy positivo desde el punto de vista también recreativo para cada una de las personas asistentes, para los familiares también, porque me imagino que deben haber ido acompañados también, ¿no? Sí, la verdad que feliz, feliz, orgullosa, fue una jornada excepcional. El tiempo ayudó muchísimo, la verdad que estuvo hermoso la tarde del sábado y nos sorprendió porque nosotros llegamos temprano y ya teníamos gente, personas que fueron con familia, fueron con los hijos, con los nietos, muchos de ellos participaban. Esto hace justamente que es su momento, porque era su espacio, su momento. Entonces, la persona mayor que bailaba, por ejemplo, iba con su nieto, con su familia a compartir este momento y la verdad fue un disfrute verlos con la energía, con la energía que participaron toda la tarde. Desde el comienzo hasta el final que, la verdad, todos los músicos y todo lo que se fue organizando, fue uno atrás de otro, no hubo vacíos ni huecos, porque era mucha la demanda y el tiempo que teníamos para ellos, que se dispuso para ellos. Bien, felicitaciones entonces a todos los que hicieron esta primavera de la verdad de adultos, es maravillosa, maravillosa. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar, se viene el Día de la Madre, el próximo domingo, y vamos a ir mostrándole todos los días una opción distinta. Hoy nos toca con la tienda.